Corte ordena medidas para garantizar derechos de más de 900 familias campesinas a quienes se les incumplieron los componentes del programa de sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Miraflores. La Corte amparó los derechos al debido proceso, participación, mínimo vital y alimentación de 942 familias campesinas cultivadoras, no cultivadoras y recolectores de cultivos, al considerar que el Gobierno incumplió los compromisos pactados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el municipio de Miraflores, en el departamento de Guaviare. Los accionantes denunciaron incumplimientos en la fase de vinculación al programa y la fase de implementación del Programa de Atención Integral. Asimismo, alegaron violaciones a los derechos respecto de los trámites de ingresos, suspensión y retiro del programa. La Corte concluyó que el Gobierno no respetó la regla de jerarquía y secuencialidad en los medios de erradicación de cultivos de uso ilícito, negó injustificadamente la inclusión de algunas familias al programa y no proporcionó copias de los formularios individuales de vinculación a las familias inscritas. Por lo anterior, la Corte consideró que vulneró los derechos de los núcleos familiares al no cumplir con cada uno de los componentes del Programa de Atención Integral, que no es otra cosa que asegurar que las comunidades que optan por la sustitución sin resembrar tengan acceso a recursos y proyectos productivos para cubrir sus necesidades básicas. En consecuencia, la Corte les ordenó a entidades del orden nacional y local, entre otras cosas, identificar las familias que quisieron sumarse al programa, pero que no pudieron hacerlo. Asimismo, deberán entregarle copias de los formularios de inscripción para su vinculación. Además, advirtió que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos debe priorizarse sobre la erradicación forzada, y la erradicación forzada solo procederá en caso de que fracase la sustitución voluntaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!